Empezamos a hacer un grupo muy unido desde el primer día. Me encantó. Esto recién está empezando y ya me siento parte de todos ustedes. Comenzamos con unas extrañas y ahora yo me considero, o sea, les considero a ustedes como mis amigos. A gente debató sobre machismo, sobre feminismo, sobre preconceito, todas las cosas. Todos nosotros, cuando nos preparamos con una situación delicada, vamos realmente parar un poco y refletir sobre estas historias. Me siento en la obligación de pasar todo lo aprendido en estas tres días a actuar como colegas. Conocí no solamente personas, sino que hoy son amigos que tenemos los mismos ideales y los mismos pensamientos. ¡Suscríbete al canal! Este es un empuje para mí, digamos, para poder animarme a seguir estudiando, a seguir capacitándome, a conocer diferentes culturas, diferentes países. Y es muy bueno esto de aprender lo que piensan distintos países y, como dijo un compañero, darnos cuenta que somos todos iguales y juntos podemos cambiar muchas cosas. Y con la ayuda de todos ustedes, creo que podemos seguir adelante. Así que gracias por la oportunidad y eso. Esta distancia es tan malo, y tú no viene para mí. Yo creo que participar de este segundo de Zahí es un empujón para continuar luchando, acreditando y sonando. Zahí es un empujón para continuar con el equipo para que no separecamos. O Zahí no es para ser! No es para ser solo de una persona, solo de una persona, solo de un grupo. O Zahí es de la gente, es de todo mundo, es de todos ellos. Y es eso, amor puro, chicos.